Mucho ha cambiado y un acuerdo entre las fuerzas democráticas sirias y las tribus árabes parece cercano. Tal vez este sea el mensaje que el comandante de las fuerzas democráticas sirias Masloun Abdi quiere transmitir a través de esta imagen suya que lo retrata junto con personalidades representantes de las tribus árabes en Deir el Zor. La presión popular y sobre el terreno resultante del levantamiento tribal en contra de las fuerzas democráticas sirias desde hace un año ha confundido a estas últimas y las ha sometido a la presión por parte de Estados Unidos que le pide poner fin a esta escalada en una región donde se despliegan bases militares del ocupante estadounidense. Próximamente se celebrará un acuerdo tribal en Deir el Zor según han anunciado las fuerzas democráticas sirias para abordar las injusticias a las que fueron sometidos los integrantes de las tribus y las cuales habían desencadenado los enfrentamientos además de las continuas violaciones contra estas tribus después de haberse reconocido las injusticias. Este es un claro intento por ganarse el favor de las tribus a las que pertenecen la mayoría de los combatientes de las facciones que operan bajo la supervisión de las fuerzas democráticas sirias en la región. Otro factor que impulsa a tratar de cerrar este expediente es el aumento de las amenazas turcas de lanzar una operación militar en su contra en el norte. En el tema de las tribus, las fuerzas democráticas sirias han intentado convencer a algunas de las personalidades para que se presenten a elecciones municipales que se celebrarán a finales de este mes con el fin de dar legitimidad árabe a unos comicios que no cuentan con el consenso local ni con la cobertura de Estados Unidos. Y para decir que el sistema federal es también una exigencia de las tribus, las cuales constituyen demográficamente más del 80% del tejido poblacional del noreste de Siria, así como para señalar que las elecciones son solo para la administración de las regiones y que la secesión es una acusación sin fundamento. Pero la tarea no es fácil, ya que las fuerzas democráticas sirias siguen enfrentando problemas tribales y de seguridad. Pero la tarea no es fácil, ya que las fuerzas democráticas sirias siguen enfrentando problemas tribales y de seguridad y continúan sus enfrentamientos con la tribu Uqaidat, liderada por Ibrahim al-Half, y también no han logrado controlar la situación de seguridad en la zona rural de Deir el-Zor, ya que Daesh ha reanudado su actividad ahí. Son hechos que colocan a las fuerzas democráticas sirias ante la prueba de continuar gobernando zonas en las que las tribus son el principal peso, una prueba que se ha vuelto evidente para todas las partes y que supera claramente sus posibilidades políticas y militares. ¿Responderán las tribus al llamado de las fuerzas democráticas sirias para lograr un acuerdo de este tipo? ¿O es que recurrirán a una inminente represalia político y militar? Gracias. 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 Gracias.